El Domingo 11 de Marzo El Domingo para el Congresista ¿Sabe qué elecciones se llevan a cabo este Domingo 11 de Marzo? No sé Ni idea ¿No tiene candidato de preferencia? No, la verdad no ¿Y usted ya sabe por quién va a votar este Domingo? Sí, ahorita sí tengo candidato ya elegido ¿Sí? ¿Tiene su candidato? No, no se puede decir, voto... ¿Y sabe qué elecciones se van a llevar a cabo este Domingo? Sí, Cámara y Senado ¿Usted ya sabe por quién va a votar este Domingo? Sí, claro ¿Sabe qué elecciones son las que se llevan a cabo el 11 de Marzo? Sí, algo así Ni idea ¿Usted sabe qué elecciones son las que se llevan a cabo el Domingo? ¿Son las de Alcaldía y Consejo? Más o menos Son Senado y Cámara Eso Qué pena ¿Tiene candidato ya? No Es que todavía no puedo votar por eso porque no tengo registrada la cédula ¿Usted sabe por quién va a votar este Domingo 11 de Marzo? No Ni pienso votar ¿Usted va a votar este Domingo 11 de Marzo? Sí, señora ¿Sí? Sí, señora ¿Sabe qué elecciones se llevan a cabo el Domingo? Las del Congreso, ¿no? Creo Sí, voy a votar por un blanco El Senado para la Cámara y hay dos interpartidistas que es para elegir entre Petro y otro candidato y el otro es el de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y otro candidato Bien, bien, bien ¿Usted sabe qué elecciones se llevan a cabo este Domingo? Sí, claro ¿Cuáles? Las... No, en blanco Las... Ni idea Todas las elecciones de Colombia para el Senado, para la Presidencia ¿Ustedes ya saben qué elecciones se llevan a cabo este Domingo? Eh... No sé No, mi amor No ¿Para Senado y Cámara? Sí Ajá ¿Tiene candidatos? No, no, tampoco es que no esté pendiente porque tengo un negocio particular y entonces de ellos cae no hay pena ¿Cómo dice? De ellos cae no hay pena ¿Usted sabe qué elecciones se llevan a cabo este 11 de Marzo? Sí, para senadores y representantes ¿Y ya tiene sus candidatos? Hasta ahora no ¿Pero va a votar el Domingo? Sí Pero por un liberal ¿Por un liberal? Que sea liberal, si no nada ¿Usted sabe que...? El Domingo fue hecho horrible Ajá Ay, tan bello Hasta luego Este próximo domingo 11 de Marzo se llevarán a cabo las elecciones para Senado y Cámara de Representantes Ustedes pueden elegir los candidatos de su preferencia en todas las urnas que estarán ubicadas a lo largo de nuestro territorio colombiano Adicional a esto, también habrán consultas interpartidistas donde podrán elegir los candidatos presidenciales de su preferencia ¡Suscríbete al canal!